Oye si, de nuevo aquí Rodríguez para ti Tu sabes que cosa es el tacatá Te gusta el tacatá A mi me gusta cuando las mamitas hacen tacatá Tacatá club Dale mamacita, tacatá Mira como dice mi tacatá Que empieces la fiesta, tacatá La gente bailando el tacatá Todo el mundo gritando, tacatá Sube el volumen de tacatá Mueve tu culito, tacatá También el pechito, tacatá Romano esa pieza, tacatá Oye, pa' la gente que le gusta el tacatá Ahora digo, ataca bro, ataca yo el mío también La gente bailando y tú bla 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 Que se ataca yo, que qué, basta ya Despierta el muchacho, llegó el tacatá Que a todos les gusta, ay mamá Te veo atacado y bien sofocado Escribiendo cositas desesperadas Inventa una cosa nueva, la jao Tacatá club Dale mamacita con tu tacatá Dale mamacita, tacatá 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 Mira como dice mi tacatá Que empieces la fiesta, tacatá La gente bailando el tacatá Todo el mundo gritando, tacatá Sube el volumen de tacatá Mueve tu culito, tacatá También el pechito, tacatá